Gracias por la invitación. Esta es la primera invitación formal que me hace alguien de la UAM. Trabajaba mucho en la UAM, especialmente en la Iztapalapa. Pero siempre ahí, por cómo se llama, uno trabaja por amor a la camiseta, por decir, a los temas, va y expone. Y uno no se fija en que si le van a darse conocimiento o no, inclusive si le van a pagar o no. Uno va y trabaja y trabaja prácticamente toda la década del 90. Y bueno, el reconocimiento todo se llega después. Entonces, por eso le agradezco la invitación. Fíjense, Habermas trabajé en serio, a fondo. Mínimo la década del 90. Junto con Apple, ¿no? Bueno, esta exposición va a ser un poco rara. Porque ahí es todo lo de Bolivia. Yo estuve ahí, estuve ahí. Cuando pasó todo eso, estuve ahí. Porque después uno pasaba por... Tenía que pasar por La Paz para poder tomar el avión para ir a Lima y así todo eso. Y, este... A Habermas le traigo ganas a cerrar. Pero ganas, que ustedes no se imaginan. O sea, yo lo conozco a Habermas. O sea, sí lo conozco. ¿No? Y dice, cada vas a basar, adiós mío. Y con tanta solemnidad, por decirlo. Con tanta arrogancia. En los pensamientos de colonial le decimos la arrogancia ontológica de la modernidad. Es arrogancia, sí lo dice. No como si lo que estuviese diciendo él realmente fuese verdad y es falso. Entonces, este... Eso lo digo en un contexto en el cual yo acababa de llegar acá en el 88 a México. Y en el Colegio de México estaba empezando a trabajar Habermas. Algunos de ustedes no habían nacido siquiera en el 88. ¿No? Y yo me daba cuenta de la dificultad de los cientistas sociales de entender a Habermas. O sea, como dicen aquí en México, no daban pie con bola. Sí, literal. Literal. ¿No? Yo todavía no había decidido hacer filosofía. Entonces, en el 89, conozco a Düssel en un seminario sobre Marx. Y ahí me doy cuenta de la forma de trabajar. Yo estaba trabajando con Semelman en el doctorado en ciencias sociales. Y estaban ahí, digamos, las vacas sagradas de la ciencia social de América Latina. Estaban ahí. ¿No? Entre ellos Semelman. Y cuando descubra Düssel, porque nunca nadie me había platicado de Düssel, y el modo como trabajaban en filosofía, me voy dando cuenta de las diferencias. Ve la forma de trabajar entre un cientista social y un filósofo. Y digo, yo creo que estaba perdido el tiempo en la ciencia social. Y justo en el año 90, porque en el 89 se cayó el muro de Berlín. En el 90, el 90, él dice, vamos a hacer un seminario sobre Apel. Dice, ¿quién será ese caro, otro Apel? O sea, no, 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 sí. ¿What? Habermann sí. Uy, todo el mundo lo conocía. ¿What? Y él dice, esta va a ser una formación filosófica, en serio, dura, si no, dije, yo me meto. ¿No? Y no estaba el lado, nada, nada, todavía. Entonces, este, estuviste tú en el seminario ese de Apel, en el 90. En el 91, ¿no? No, ese fue el 91, y ya fue con Apel. Viniste a Palabra. Sí. No, en el primer, bueno. Desde Apel. Entonces, Düssel llega con los textos de, con los pocos textos que había de Apel, traducidos, y nos departimos para un seminario, un poco más grande que este, más como 30 invitados, porque, Düssel dijo, yo tuve un encuentro con Apel, el 89, en Alemania, y hemos quedado en que esto va a continuar, el 91, aquí en México. O sea, él va a venir aquí, vamos a discutir personalmente con él. Nosotros, wow, no es un filósofo así de primer mundo, va a venir aquí a discutir con otros, no. Dije, yo me meto. ¿No? Y no sabía nada. O sea, un chavo inverbe, con el pelo largo, ¿no? Que esté bloqueando todavía. Dije, no, 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 yo me meto a esto. Y, este, nos departimos los textos, todo eso, y los estudiantes más, más inteligentes, por decir, pues, son los que van a empezar. Y aún tal, Luis Manuel Sánchez, mexicano, este, vive ahorita en Alemania, se ha volteado, se ha volteado, quiere decir, se ha volteado de derecha. Y era de izquierda, marxista, su tesis de maestría era Marx y Habermas. ¿No? Ya. Bueno. Entonces, este, empezamos con la introducción de las investigaciones, de la transformación de la filosofía, con los dos todos. Entonces, este, yo me acuerdo bien de esto, esto lo comento, es en apariencia anecdótico, pero yo, yo lo comento para que se sepa, para que vean ustedes, de dónde surgen estas ideas que voy a decir, que son calamitosas. ¿No? Son, jeje, herejías, creo que las que voy a decir. Porque voy a exponer algunas hipótesis que a las cuales me estoy dando vueltas. Entonces, empieza el primer día del seminario, ¿no? Entonces, todos habíamos leído la introducción a la transformación de la filosofía. Y el ponente había escrito su propio ensayo y había repartido a todos, ¿no? Entonces, todos estábamos ahí, ¿no? Como para empezar, con el texto. Habíamos leído, estaba ahí el ensayo. Y dice Dussel, a ver, a ver, a ver, a ver, antes de empezar, ¿alguien ha entendido el texto? O sea, la introducción, todo. O sea, nadie, sí, yo también, yo no entendí nada. Y así empezamos. Y así empezamos. Bueno, a realizar un autor, un texto en profundidad. Y de pronto descubrimos de que quien estaba detrás de Habermas era Apple. Habermas es el vulgarizador de Apple. Apple es el mero, mero. Es el que descubre las hipótesis duras, fuertes, y Habermas las hace ser populares. Esa práctica es habitual. Eso es con los de la Escuela de Francia. El mero, mero, o los meros, meros, eran Benjamin y Bloch, Ernst Bloch. Los vulgarizadores, Horkheimer, Adorno, Marquiusz. No, ahora me tengo la bibliografía, digo, la película bien dibujada. Ya, 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 les tengo ganas, especialmente a Horkheimer. ¿No? Porque mientras estaba el Instituto de Investigación Social, o sea, la famosa Escuela de Francia de Funcionamiento, le hacían cualquier cantidad de, qué sé yo, obstáculos, cuando se le pone la pierna a alguien para que se tropiece, no, así a, a, a Benjamin, a Bloch, no, no hay financiamiento, no tu texto no ha pasado, qué sé yo. Y mientras tanto ellos leen el texto y leen tomar varias ideas y iban desarrollando y iban publicando. ¿No? Entonces algo así también es, como se llama, Habermas, pero no es tan tonto por decirlo, entonces no es un mero pirata, por decirlo, es un tipo que sabe trabajar. Sí, o sea, tiene capacidad de trabajo, tiene, tiene capacidad de trabajo. O sea, no es un mero para el chin, por decirlo, pero no es el genecillo. El genecillo ahí es Apple. Como le caso a la Escuela de Francia, el genecillo es Benjamin y Bloch, ¿no? Y así. Y a veces el genecillo no sabe ser inteligible lo que descubren. Los otros son quienes hacen inteligibles, digamos, lo que los genecillos descubren, por decirlo. Tienen excelentes ideas, pero no saben comunicarlo, digamos. ¿No? Entonces, en la medida en que íbamos metiéndonos más a Apple, Habermas se iba haciendo, uh, Memín Pingüín, por decirlo, ¿no? Estoy, estoy, estoy exagerando, pero más o menos así. ¿No? Entonces, terminó el seminario del año y tuvimos el encuentro con Apple. Y ahí, en el encuentro con Apple, un montón de ideas por decir, digamos, ¿no? Ustedes, vamos a suponer, han trabajado dos años Habermas. Todoito a fondo. Y vienen Habermas y discuten con Habermas. En esa discusión es cuando se les aclaran muchas hipótesis. Por ejemplo, por decirte, digamos, el compañero piensa que Habermas ha descubierto la piedra filosofal porque ha dicho tal, 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 tal. Y ahí en la discusión se dan cuenta de que no es cierto él que él ha descubierto, ni siquiera se ha dado cuenta de que ha hecho el gran descubrimiento, por decirlo. ¿No? Entonces, ahí nos dimos cuenta de un montón de cosas y cómo trabajaron los autores. Estábamos ya en condiciones de poder trabajar Habermas. Y era autor de moda, entonces pasamos a revisar, ¿no? Y, bueno, igual, siempre, esto en filosofía, ¿no? Para agarrar un pensador, lo primero que hay que hacer es irse a su texto más duro. Ese texto, trabajarlo a fondo y de ahí se le reduce todo. Vaz Heist, universal, pragmática. Se lo hemos trabajado. Y estaba en Alemania, ¿sabes? Y después aparecieron los estudios previos y complementarios, todo eso. ¿No? Ese es el texto durísimo, por decir, digamos, donde él produce las grandes hipótesis. Y después de eso es, más o menos, un desarrollo de esas hipótesis, digamos, un poco la obra. Y después de eso tuvimos la oportunidad de exponer ese trabajo en muchos lugares, pero también, digamos, la obra. Y gracias a eso pudimos hacer, más o menos, una pequeña reconstrucción del pensamiento de Habermas. ¿No? Entonces, esta es una reconstrucción personal. ¿No? Como les digo, hace tiempo que no tengo ganas. Pero sí, ganas. Digamos, dale, como dicen aquí en México, una santa marrisa a Habermas. Se puede hacerlo. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿No? Pero pues, este, uno ya anda trabajando en otro tipo de temas. Y ahí, trabajo aquí, trabajo allá. Entonces, no hay, no hay forma de, de, de sentarse con calma y de sumir a las hipótesis. Por eso digo, voy a soltar aquí algunas, algunas ideas. Habermas, a cualquier maestro, siempre le impacta un alumno que tiene capacidad de trabajo. Capacidad de trabajo quiere decir, no solamente está leyendo permanentemente, sino que permanentemente está escribiendo sobre lo que lee. Eso quiere decir, tiene una capacidad de trabajo impresionante. No así, chonchonotes, así se lee, se lee, y inmediatamente, háganse ustedes la costumbre. Leen un artículo, inmediatamente hacen su pequeña recensión. Leen un librito, inmediatamente, así, en caliente. Así, acostúmbrense, hábito, 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 compañeros. Háganse ese hábito de escribir, 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 escribir. Leen buenas, buenos artículos de opinión de la jornada, todo eso. Igual, hagan, hagan, acostúmbrense a eso. Se les ocurre alguna idea en el baño, en el bus, lo que sea, híganle, escriban, 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 escriban. Y sobre eso se va construyendo poco a poco argumentos, todo eso. Entonces, este jabón más tenía, sí, por eso adornó, le, ojo al charting, o sea, ¿cómo se llama?, puso sin interés en él, ¿no? Por eso, no solamente fue su asistente, sino que le dirigió la tesis doctoral, este, Adorno. En una época en la cual, Adorno estaba trabajando su dialéctica negativa, ¿no? Hacía las tesis básicas, todo eso. Déjenme decirles, opinión de este servidor, trabajó la dialéctica años. Este es un comentario, pues, de la ciencia, de la lógica, como de mil páginas. Algún momento espero poder, ¿cómo se llama?, publicarlo. Adorno no entendió Hegel, peor pues Marx. Para entender Marx, la dialéctica en Marx, hay que entender la dialéctica en Hegel. No, entonces, si no se entiende la dialéctica en Hegel, difícilmente se va a entender la dialéctica en Marx. No, y, compañeros, no, esto lo digo después de, por lo menos 30 o 40 años, he estado trabajando problemas del método dialéctico. Y ahora tengo una versión propia de lo que significa el método dialéctico en Marx. ¿No? Lo expuso por primera vez en Venezuela. Hace como dos meses. O sea, la IA y la IA, y parece que funciona, porque hasta ahora nadie me ha dicho nada. Pero esa es una pedra, ¿no?, mi ilusión, mi Ginkgelammer. Y para mí Ginkgelammer es el Marx de ese tipo. ¿No? Es el que ha dado pie con bola, por decirlo. ¿No? Gracias a él, un poco, este librito estoy, aquí es donde expongo las ideas básicas, ¿no? La dialéctica de Marx está en la teoría del fetichismo, que no entendió eso, no descubrió nada. ¿A ver más? Tiene que ver con su concepción de ciencia. Entonces, se forma en el ámbito del marxismo, con los de la escuela de Frankfurt, pero en este caso, digamos, el maestro o maestro es adorno, ¿no? Y adorno, en mi opinión, no da pie con bola en el problema de la dialéctica. ¿No? El problema de la dialéctica en Marx es aquello que define lo que se puede o no entender por ciencia. Entonces, quien comprende, quien entiende lo que significa la dialéctica, entiende el modo como se puede hacer ciencia en la perspectiva dialéctica. De lo contrario, es una mera teoría que puede servir de adorno o no. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que quien no solamente ha comprendido lo que significa la dialéctica como ciencia, sino que está de acuerdo con eso, su práctica científica va a ser un producto de esa reflexión científica, en este caso dialéctica. ¿Sí se entiende esto? O sea, toda su reflexión va a ser dialéctica. Es lo que quiero decir. ¿No? Entonces, si uno, aunque haya escrito libros, no ha entendido la dialéctica, su práctica científica no va a ser dialéctica. Es lo que quiero decir. Uno de los casos más vergonzosos es el de Althusser. No entendió ni de lejos lo que significa la dialéctica. Entonces, como no entendió bien, después de que termina su formación, está haciendo su habilitación. Entonces, en Alemania, después de que uno ha hecho el doctorado, hace lo que se dice el PH, el profesor. Profesor, doctor. O sea, el grado de profesor es un título allá. Y lo obtiene después de haber hecho el doctorado. O sea, cualquiera que tiene doctorado no puede ser docente. Tiene que hacer su habilitación. Entonces, después del doctorado, saca su título de profesor, doctor. Entonces, ese es un título, profesor, doctor. Está haciendo eso. Y de pronto se da la posibilidad de un diálogo entre el máximo exponente de las ciencias dialécticas, que era Adorno, y Pocah. El máximo exponente de la concepción de ciencia anglosajona. Se da esa posibilidad de discusión. Y él se mete, pues, ahí. Entonces, en mis tiempitos había un librito que... Toda esa discusión es relativa al problema de la ciencia, porque es el problema. ¿Qué es ciencia? Está en la lógica de la investigación. Así se llama, ¿no? La lógica de la investigación científica. Esa, la de que de Habermas está... No, no, no. El de Habermas... No, la lógica de la investigación de ciencias sociales. De la ciencia sociales, sí. Está por Tecnos. ¿No? Está... Todos los textos de Habermas están ahí. La lógica de la ciencia social. Eso se llama, la lógica de la ciencia social. No. Y crítica y conocimiento se llama el libro de la editorial Grijalvo. Y ahí están todos los trabajos, tanto de Popper como de Adorno, de Habermas y otros más. Hans Albert. Hans Albert. O sea, los alumnos de Popper y los alumnos de Adorno. Ahí la discusión. La discusión es que es ciencia. Y es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial? Esto es... O sea, hay que hablar... Cuando uno habla de ciencia, en el sentido en el cual este servidor se ubica, que es la perspectiva de Marx, no estoy diciendo marxista, este servidor es trabajando años Marx. Y yo nunca voy a decir que soy marxista. Es como decir, quiero hacer fútbol y voy a ser del Chivas. O sea, que ser del Chivas o no, si se levanta para hacer fútbol. Un fútbolista es futbolista, independientemente de la camiseta. O sea, uno no hace fútbol para ser del Chivas. En este caso, uno no hace filosofía para ser marxista. Uno hace filosofía, porque quiere, no solamente conocer algo en la realidad, sino eso que ha conocido en la realidad, solo inteligible. ¿No? Por eso, un pensador no se pone de principio a fin, principio. ¿No? Que a uno lo etiquen, eso es también para los manolistas. Entonces, cuando me preguntan a mí, doctor, ¿y usted qué es? Yo soy juanjiano. O sea, Juan José Bondito, pero marxista, dulceliano, no sé quién quedan el tiano. No, esto trabaja en los consejos. Un problema en la realidad. Eso quiere decir. Y en la medida en que uno descubre algo en la realidad, es que hace filosofía o ciencia. De lo contrario, está repitiendo todo lo que se ha dicho. Antes de la Segunda Guerra Mundial, no existe una sola concepción de ciencia. Existen muchas. ¿No? Están en disputa, porque la definición de lo que sea el concepto de ciencia es una disputa política, es un campo político. Va a definir lo que es el conocimiento, lo que es el saber. ¿No? Y en última instancia la verdad. ¿No? Es una disputa. Ha sido, va a seguir siendo así. Antes de la Segunda Guerra Mundial, es un campo político la definición del contenido, del concepto de lo que sea ciencia. Es ciencia de todo tipo. En ese entonces se hablaba, se podía hablar normalmente, especialmente hasta la década del 30, antes de que suba Hitler al poder, ciencia alemana. Es normal. Ciencia francesa, ciencia italiana, ciencia inglesa, ciencia judía, ciencia proletaria, ciencia burguesa. ¿Ven? O sea, distintos tipos de ciencia. No está definido. Nada está definido. Es un, es un combate. ¿No? De pronto, se da la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay un triunfador, hay un perdedor, y el triunfador sabe que la definición de ciencia es un campo también de lucha, de batalla, en este caso, política, cultural. Y entonces impone, es literal, impone una visión de lo que sea la ciencia, una concepción de lo que sea la ciencia que le sirva a su proyecto político. Y hay, y es pobre, la reacción anglosajona, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Empieza a tener sus primeros frutos en el ámbito de la técnica y la tecnología, no solamente en Inglaterra, sino también en Alemania. ¿No? Por eso, Popper tenía buenos alumnos en Alemania. ¿No? Estas son de las, ¿cómo puedo decir? De las rarezas de la historia, ¿no? Los primeros en, así digamos, agarrar la versión poteriana, dicen, así, hasta funciona, y hay que decir, de esos reñados, son los alemanes, nazis. ¿Dónde se da prueba? En el ejército. En diez años, ponen en caducidad a toda la tecnología bélica inglesa. De tal modo que cuando los alemanes se lanzan a la Segunda Guerra Mundial, todos los aviones, los tanques y demás de los aliados, o de los países libres, por decir, Inglaterra, para, son obsoletos. Los norteamericanos estaban hasta con biplanos todavía, imagínense. ¿No? Ni siquiera habían hecho el pasaje de la caballería, de caballos, a los motorizados. Y los alemanes ya tenían un tanque espacio con lo cual, pero, acerciaron completamente en Polonia, pues, se lanzaron prácticamente a galote, por decir. se dan cuenta que funciona en el ámbito de la técnica y la tecnología. Inmediatamente empiezan a aplicar eso mismo, no solamente en Inglaterra sino también en Estados Unidos. El desarrollo de la tecnología es funcional a un proyecto de dominio y de dominación. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que un proyecto de dominación económico, político y cultural tiene que tener claro que este proyecto depende también en el plano cultural de tener una concepción académica de lo que sea ciencia y filosofía pertinente al proyecto de dominación. ¿No? Y eso lo tuvieron claro desde el principio de los norteamericanos. Ahora con lo que ha pasado en Bolivia eso lo estoy mostrando muy bien. ¿No? Durante todo el siglo XIX ¿No? El primer país en el cual experimentaron este proyecto fue México. Durante todo el siglo XIX ellos produjeron lo que hoy se conoce como Estado Real. ¿No? Estado Real quiere decir el pueblo elige a sus propios representantes que son capaces de proyectar y o desarrollar un tipo de proyecto de sociedad estatal para ese pueblo y o nación. Y eso es real en la medida en que es estable. Si no es estable es imposible desarrollar una concepción político social económico para tal o cual tipo de Estado. Y eso lo producen lo conocemos ahora como Deep State el Estado profundo ¿No? Que es el poder detrás del trono ¿No? Es el Deep State es la oligarquía oligarquía en el digamos buen sentido de la palabra pero también en el pésimo sentido de la palabra. O sea los que tienen el poder y no lo van a soltar y van a hacer lo que sea prostato. Pero eso hay que encubrirlo. ¿No? Por eso es el poder detrás del trono. Y entonces crean junto con el Estado real el Estado aparente. Y el Estado aparente lo produce la justificación lo produce la teoría política que desarrolla la idea de democracia en el siglo XX. ¿No? Un gobierno es gobierno en el buen sentido de la palabra cuando produce y se produce la alternancia ¿No? Elecciones periódicas cada cuatro cinco o seis años dependiendo al país ¿No? Y quien 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 no respeta esa alternancia es dictador es lo peor ¿No? Entonces pero históricamente sabemos de que para que un Estado se convierta en Estado real necesita que un tipo de proyecto no solamente permanezca sino que en la permanencia se pueda desarrollar y con un quinquenio dos quinquenios en este caso sexenios con un sexenio dos, tres, cuatro sexenios no se puede hacer eso un Estado real mínimo lo mínimo cien años yo puedo decir más a cincuenta años o sea un tipo de gobierno un tipo de proyecto digamos nacional popular debiera estar mínimamente cincuenta años para cambiar transformar y desarrollar un tipo de proyecto político si no no es Estado real es Estado aparente Estado aparente quiere decir en ese país no se producen las verdaderas decisiones económico políticas en última instancia culturales ¿No? Lo han ido produciendo un tipo de teoría política empieza con este desgraciado Alexis de Toqueville ahora yo lo quiero decir pero construyendo así reconstruyéndola como se llama el mapa a partir del cual se ha ido creando todo eso porque en Bolivia al Evo lo han bajado porque era totalitario porque era totalitario porque quería seguir en el poder ¿No? con diez años trece años ¿No? en el ejercicio del Estado se cambia poco o nada las estructuras estatales apenas es un ligero maquillaje que se puede cambiar ¿No? se pudo haber cambiado mínimo con treinta años un exfuncionario de PEMES ¿No? me acaba de decir practicando estas hipótesis me dice si tienes todas las cosas fíjate si ahorita me dice si ahorita este López Obrador diseña una política para recuperar PEMES para México para que de pronto para que de nuevo sea una empresa estatal este proyecto se llevaría a cabo mínimo treinta años o sea en dos secciones es imposible no se va a poder porque desgraciadamente la política es así ¿No? entonces Estados Unidos durante todo el siglo XIX produjo un tipo de política pertinente a él que una vez que lo constituyó desde principios del siglo XX podía imponerlo a toda América Latina ¿No? el presidente se llama Woodrow Wilson 1928 su secretario de Estado dice ahí así como el Mike Pompeo usted lo conoce al Mike Pompeo ¿No? que tienen que conocer tienen que saber el hijo de su que es ¿No? entonces dice nos hemos dado cuenta de que no tiene para gobernar a países como México no tiene sentido invadirlos y han perdido la guerra y eso que les han quitado a ustedes no más de la mitad del territorio ¿No? entonces no, no, no no tiene sentido invadir o controlarlos o dominarlos por la guerra es que lo que vamos a hacer es lo siguiente a todos sus jóvenes inteligentes con muy buena capacidad de liderazgo los vamos a becar a nuestras academias para que nuestras universidades aprendan del mejor modo posible la visión que nosotros tenemos de la política de la seriedad y de la economía no solamente para nosotros sino para ellos de tal modo que cuando ellos vuelvan a sus países apliquen en sus países hagan en sus países del mejor modo lo que nosotros queremos hacer con sus países listo está clarísimo principios del siglo XX no solamente para México sino también para América Latina y así lo han ido haciendo han académicamente difundido la idea de lo que políticamente un país debiera ser y desde ese entonces no podemos ser nosotros estados reales somos puros estados aparentes no podemos desarrollarnos políticamente porque si queremos elegir permanentemente digamos a Lambrou voy a poner un ejemplo vamos a ver que que Lambrou está haciendo bien lo que está queriendo hacer no lo van a dejar gobernar más allá de dos centímetros lo van a voltear ¿para qué? para que siga siendo estado aparente en el sentido de que las verdaderas decisiones no se toman acá sino que se toman en el deep state listo y ese proyecto ahora es prácticamente planetario o sea para poder desarrollar eso necesito producir ciencia ah entonces ahora si volvemos a volver muy bien muy bien tiene que ver Marx si la idea es de ciencia entonces los norteamericanos se dan cuenta ya lo tenían ¿no? no son bueyes el malo el malo de malolandia como decían algunos de mis alumnos son inteligentes son bien inteligentes son bien leídos no son literales bueyes son gente que está instruida pues tiene buena forma se invitan se contratan a los mejores para que les vaya a dar lecciones cursos etcétera etcétera becas financieras publicaciones millones de ejemplares etcétera etcétera entonces saben de que tienen que imponer un tipo de modelo económico un tipo de moneda un tipo de energía y instituciones e instituciones perdón no solamente económicas sino políticas acorde a su pretensión de un banco mundial fondo monetario internacional y naciones unidas listo y la oea bueno ahí están estados unidos están en washington pues y saben de que hay que poner un tipo una idea un modelo de ciencia no y a los intelectuales o sea popper no era cualquier güey o sea hay respetos a quien merece respetos no pero hay una intencionalidad gorito que en beber es ingenuo pensar que la ciencia es neutral eso hay que ser ingenuo no detrás siempre hay una intencionalidad política que está detrás y las cartas igualito que Hegel las expone las cartas que estaban ocultas debajo de la manga en su la sociedad abierta y sus enemigos ahí está bien clarito toda seguridad de ciencia es en contra del socialismo y el comunismo igualito que en beber desde el principio beber todo lo que está produciendo es en contra del socialismo hay cualquier cantidad de bibliografía para mostrar eso por qué porque todo pensador todo cientista social cuando produce lo que produce tiene en mente lo que es lo que no es y lo que debiera ser una sociedad tiene en mente gracias a un diagnóstico de la teoría ha detectado lo que está bien lo que está mal cómo se ha llegado a esa situación y cómo es que se debiera mejorar su teoría está en función de ese diagnóstico de la teoría toda la obra de Semelman sirve para mostrar eso el cientista social que no tiene un buen diagnóstico de la realidad se dedica a cualquier cosa pero en la realidad va a patinar políticamente entonces ya está ahí la obra de cómo se llama Popper y no solamente de Popper está también la obra de Wittgenstein y otros que tampoco son guayos o sea hay gente inteligente que está trabajando problemas que le aparecen en la realidad y están viendo la posibilidad de una solución en este caso digamos intelectual al problema y aquí el problema en Popper es que no solamente es ciencia que es conocimiento en consecuencia que es verdad ¿no? y en Hegel y en este caso en los hegelianos de la escuela de Frankfurt es un problema similar hay una muy buena biografía de la escuela de Frankfurt que está publicado en el Fondo de Cultura Económica es un Bideburg es un Bideburg algo así pero es un John John Montessin sobre la escuela de Frankfurt está muy buena esa biografía entonces ahí por ejemplo este señor muestra cómo es que cuando Felix Bay es el financiador ¿no? es el hijo de Hermann Bay Hermann Bay es un negociante judío alemán que se va a la Argentina a hacer negocios y le va muy bien con la venta y el tráfico de y digo tráfico porque es literal tráfico conozco ese negocio de los granos ¿no? y de la carne hacia Europa la primera guerra mundial hace muy buenos negocios entonces tiene mucho dinero pues y ahí tuvo un hijo bueno varios ¿no? pero uno de ellos Felix Bay es argentino ¿no? y él ve en la Argentina este la realidad del argentino ¿cómo es que teniendo tanta riqueza y su pueblo trabajando tanto no solamente está en la miseria sino que su miseria se mantiene pero a su vez se incrementa y dice hay que hacer algo frente a esto hay que hacer algo entonces pero bueno en última instancia judío alemán alemán no más entonces vuelve a Alemania y dice ve que hacer con eso entonces en Alemania en la primera década después de la primera guerra mundial especialmente no hay una idea de sociedad que pueda orientar el desarrollo alemán ¿no? se acaba de acontecer la revolución rusa pero también está el impacto de países como Inglaterra y Francia y también Estados Unidos que se están desarrollando y también está el impacto de la revolución rusa entonces Félix Bael con inclinaciones sociales en el buen sentido de la palabra se da cuenta de que un proyecto de sociedad se desarrolla si es que a ese proyecto de sociedad le ampara un tipo de conocimiento que haga inteligible viable y factible un modelo de sociedad o sea tiene que haber un pensamiento que acompañe eso si no hay un pensamiento que acompañe eso es imposible que se desarrolle un ejemplo Bolivia decide declararse a sí misma producto de la primera asamblea constituyente eminentemente popular y nacional porque la primera igual que en todos los países latinoamericanos fue oligárquica unos cuantos riquillos que se juntaron y diseñaron países a imagen y semejanza los Estados Unidos y de Europa entonces en Bolivia en 2007-2008 se produce una asamblea constituyente popular en la cual el pueblo decide diseñar su propia imagen en términos de constitución política de lo que quisiera hacer entonces dice nosotros que queremos ser un Estado comunitario y plurinacional ¿cuánto? ¿con qué se come eso? ¿qué es eso de comunitario y plurinacional? el Estado por definición es nacional no es plurinacional comunitario eso es del pasado desde 500 años ¿no? el Estado moderno es social ¿no? bueno ¿qué quiere decir eso comunitario y plurinacional? uno que otro intelectual entre los cuales me suscribo trataron de intentar desarrollar por eso pero si no hay una academia no se puede desgraciadamente mira hasta mientras nuestras universidades se volvieron de derecha ¿no? entonces nuestras universidades por eso apoyaron el golpe que antes eran bien populares ¿no? entonces no se podía porque estaban colonizados ellos creen lo que se cree en Estados Unidos y Europa entonces como no hubo una academia que acompañe ese proyecto de sociedad nunca se desarrolla un proceso nunca es el papel bien bonito ¿no? en como se llama Venezuela apenas están intentando desarrollar lo que podía significar un Estado socialista comunitario ¿no? y la universidad no está como dicen aquí en la pendeja entonces por eso están haciendo un como se llama un instituto de pensamiento de colonial que este servidor está colaborando con eso y déjenme decirle hacer eso es complicadísimo igual es bueno Félix hay que hacer algo similar y fíjense que para esto sirven las bibliografías en ese entonces y a principios de la década del XX del siglo XX se pensaba y se creía que la sociología era la ciencia del socialismo fíjense históricamente aquí ¿cómo se llama? a todo ese tipo de elementos para poder entender creía de que la sociología podía ser la ciencia del socialismo y que la investigación social era una investigación tendiente hacia el socialismo y con esa idea más o menos se gestó la escuela de franfors el instituto sí el instituto de investigación el instituto pero el director que eligieron bueno desgraciadamente esto es así a veces el intelectual es un pésimo burócrata o sea como que no dio pie con boda todo eso entonces ahí lo encontraron a Joaquina y él sí era el buen burócrata ¿no? y entonces empezó a hacer el giro ¿no? y mientras tanto Weber acuñó ¿no? la sociología en términos de ciencia de la sociedad y la apartó completamente de como se llama del socialismo pero fíjense estas estas raveses de la historia ¿no? a principio se pensaba que la sociología podía ser la ciencia del socialismo bueno entonces este el problema en Weber es el siguiente ¿no? ¿cómo es que podemos hacer o cómo podemos construir un conocimiento que no solamente permite entender cuándo una acción social es o no racional y cuando las acciones sociales o económicas o políticas óptimas se pueden racionalizar ¿no? porque no habrían perdón hasta ese entonces no habían todavía criterios de medición cuantitativa o conceptual para evaluar las acciones económicas políticas sociales y hasta culturales no había ¿cómo podemos saber de que digamos este sector lo que producen ustedes es o no bueno o mal o racional óptimo ideal y de los compañeros no y al de así no había entonces necesitaba producir criterios con sectores con los cuales poder producir eso ¿no? y entonces la vía o la opción que empieza a desarrollar de Weber empieza a ¿cómo se llama? tener fuerza de hecho ¿no? este si es que no fueron alumnos por lo menos asistieron a muchos cursos de Weber tanto por Keimer como Adorno y compañías ¿no? el caso de por ejemplo Broch no fue directamente alumno pero a las tertulias académicas que organizaba la esposa de Weber no me acuerdo bien el nombre de la esposa hasta esos detalles había en ese entonces las esposas de los académicos cumplían papeles muy importantes la de Adorno ¿no? este la de Bloch ¿no? pero la de bueno las dos esposas así ideales geniales la de Weber y la de Husser ¿no? entonces digamos ellas apañaban apapachaban a todos y también pero era más pero la de la de la de Husser era mamá así a todos los alumnos no sé qué quieres qué no qué estás bien en qué estás mal y todo eso y también la de ¿cómo se llama? la de Weber una señora muy culta muy fina ¿no? este organizaba se invitaba a Octavio Paz a Carlos Hacía lo mejor ¿no? se invitaba y con 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 galas de piano cuartetos de cuerdas este tipo de cosas ¿no? con con la mejor pastelería etcétera etcétera entonces eran y ahí asistía Lukács con ¿cómo se llama? Bloch ¿no? y Bloch ya tenía sus ¿cómo se llama? sus improntas mesiánicas por decir y hasta les hacían la 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 broma en el sentido de que en las casas bien en las casas cultas de Berlín ¿no? todas las tardes la gente especula que ¿en a qué casa van a ir los a tomar el té los discípulos ¿no? este Mateo Marcos Lukács y Bloch ¿no? así ven ese tipo de chistes ¿no? bueno estuvieron ahí muchos pues tuvo Horcáeber todo ese tipo de ¿cómo se llama? tertulias si es que no fuera los alumnos Lukács fue Lukács es quien introduce Weber en el marxismo ahí también ya estoy detectando ahí un montón de cosas ahí para porque marxistas beberianos los hay el vicepresidente Bolívar es marxista beberiano por eso parte pasa lo que ha pasado bueno estas cosas entre nosotros entonces ya hay ese tipo de vertiente ¿no? y evidentemente cuando trabajan y desarrollan en la escuela de Frankfurt la idea que de ciencia social están empezando a producir tiene inspiración marxista eso es cierto tiene inspiración marxista pero una cosa es que tiene inspiración marxista y otra cosa es que se pueda desarrollar ¿no? y empieza la producción otro tipo de cosas que se yo ¿no? y bueno la segunda guerra mundial que interrumpe todo tipo de proyectos tienen que emigrar cuando vuelven es el problema ¿no? entonces se produce este encuentro ¿no? entonces la parte triunfante en este caso Popper y compañía y la parte que ha perdido pero que todavía tiene este tipo de ascendente entonces el notable ahí es Adorno Teodor Wiesengrund es ese segundo nombre es medio pomposo él le da la vergüenza Wiesengrund es el saber conocimiento Wiesengrund es el fundamento o sea Teodor el conocimiento fundamental algo así Adorno por eso él obviaba lo de Wiesengrund entonces van a la discusión y el tema central es el siguiente ¿cuál es la función del concepto de totalidad o mejor es relevante o no el uso del concepto de totalidad para definir lo que sea o no ciencia sea el holismo el concepto de totalidad ¿no? que en parte ya había sido expuesto por este Lukács ¿no? y él decía el concepto de totalidad es fundamental en Hegel si lo es ¿no? y dice Lukács en Marx también ven ya estamos entrando poco 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 en el tema hay que hacer este giro para yo tengo que argumentar porque es que Habermas no nos sirve en absoluto especialmente su Marx entonces ese es el problema que está detrás o sea funciona o no en términos de ciencia el concepto o no de totalidad y dice Popper ese concepto es un pseudo es un pseudo concepto científico porque ¿no? no podemos conocer el todo no se puede conocer todo porque y ahí viene Kant no por casualidad Habermas después de beber hace el giro a Kant Kant dice algo que es cierto dice es imposible para cualquier razón o para cualquier cerebro cuya constitución es finita es imposible conocerlo todo para conocerlo todo se necesitaría un cerebro o el funcionamiento del cerebro en este caso la razón al infinito y eso es imposible por eso es que no se puede conocerlo todo y por esa vía se lo manda tache de basura al concepto de totalidad ¿no? que en parte estaba manejando el marxismo soviético porque es decir gracias al marxismo científico que supuestamente era la ciencia ahora sí podemos conocerlo todo en parte había dicho eso la academia soviética o el marxismo ortodoxo ¿no? ahora con la modernidad ¿no? con el acceso a la ciencia a la tecnología ¿no? ahora podemos conocerlo todo ¿no? o sea si antes el que lo puede conocer todo ¿cómo se llama? ¿sabio? no el omnisciente si antes Dios era el omnisciente ahora el omnisciente es el ser humano si es que es moderno en la modernidad lo podemos conocer todo no entonces Adorno dice eso es falso en el sentido de la definición de Popper en el sentido de que cuando el marxismo hace uso del concepto de totalidad no hace uso del concepto de totalidad para decir que podemos conocerlo todo no el concepto de totalidad no es un concepto ontológico es un concepto epistemológico epistemológico quiere decir lo siguiente cuando conocemos algo nunca conocemos algo en tanto que algo sino que siempre lo conocemos en el contexto de un todo ¿si se entiende? es algo completamente distinto ¿no? o sea independientemente de que yo sea consciente o no de todo lo que está presupuesto en esto el conocimiento de lo que sea esto depende de la totalidad que hace inteligible esto dice Marx en la mercancía capitalista está contenida aunque no lo vea el mercado mundial listo el mercado mundial hace inteligible en última instancia cualquier mercancía en tanto ente porque no existe un ente aislado del todo ¿no? o sea independientemente de que sea consciente o no independientemente de que conozca o no al todo todo ente será en el contexto de un todo es un concepto holístico con función cognitiva o sea epistemológica es un criterio de discernimiento a la hora de intentar conocer algo en tanto que algo ¿si se entiende compañero? o sea el marxismo estaba diciendo algo completamente distinto de lo que estaba diciendo Popper y fíjense este detallito tan simple no lo entiendes Adornos y tampoco Adornos sabe como responder esto yo lo estoy diciendo así ¿no? porque bueno por un lado está Bloch y por otro lado el modo como hemos trabajado Bloch años con Semelman porque Semelman es el primero desgraciadamente el único nadie más ha continuado esto esta perspectiva de la función epistemológica del concepto de totalidad en la producción de conocimientos ¿listo? o sea no es una definición de la realidad en Hegel funciona como definición de la realidad si pero no solamente eso ¿no? el hecho de que se pueda definir de un modo a la realidad no quiere decir de que inevitablemente esa forma de definición sea explícitamente consciente a la hora de construir la forma de conocimiento de esa visión de la realidad entonces por eso es que Bloch siendo consciente de ello define a la dialéctica como forma de razonamiento ¿no? entonces una cosa es definir a la dialéctica como estructura de los dea que lo hace en Giegos su dialéctica de la naturaleza es eso y otra cosa es definir a la dialéctica como forma de razonamiento o como estructura cognitiva ¿si se entiende? entonces lo que científico haya o no en la dialéctica no tiene que ver con el modo como ella defina la realidad sino que tiene que ver con el modo como es que podemos acceder a ella eso quiere decir como es que podemos conocer a ella porque ella es una realidad en constante movimiento y porque está en constante movimiento los conceptos no pueden ser estáticos tienen que también estar se moviendo por eso la racionalidad dialéctica es una racionalidad moviente nunca se queda en la definición conceptual de un tipo de concepto siempre está abierto a revisarlo ¿si se entiende? o sea esto que estoy diciendo ahora compañero es por eso de mucha discusión o sea lo estoy sintetizando lo estoy diciendo ahora clarito digerito pero digamos 30, 40, 50 años no había dado pie con bola la obra de bloques densísima densísima hay una ontología pero a Heidegger se lo hace ver en cuadraditos o sea una chamaqueada no usted no se imagina no entonces o sea esto que lo digo no no entendió como se llama Habermas y se ve en los textos en los textos se ve en el modo como está respondiendo en Bolivia en Bolivia entre el 2006 y el 2008 más o menos dos seminarios de Habermas y me llevé todos mis libros de Habermas a Bolivia y ahora quería traerlos pero con todo esto que pasó casi ni subir al avión pude porque se canceló el vuelo estaba bloqueado la puerta etcétera ahí tengo tan recontra rayados con notas con todo eso para que todas las citas para que mire lo que dice tal y así sucesivamente bueno porque este servidor estaba fruto de una crisis política comparable a esta quería saber lo que era la verdad quería saber lo que era la ciencia y este en un contexto en el cual mucha gente sabía lo que era ciencia sabía lo que era dialéctica sabía lo que era Marx socialismo todo entonces se fue al piso sabía que se realizaba todo entonces este con esta poca comprensión por decir no solamente de Marx sino de la dialéctica Habermas es inevitable el pensador que no se enfrenta a la realidad política es cualquier cosa menos pensadora puede ser un buen profesor siempre pongo el ejemplo de esta profesora que da Kant en la UNAM y en la UAM Dulce María Dulce María es una excelente profesora de filosofía conoce Kant hasta los pañales si hubiesen condones hasta la marca de los condones sabría muy bien pero a ver ¿qué sabe de México? nada ¿qué le pasó a México? no nada el profesor no sabía el pensador es otra cosa por eso es decir el pensador no y es legítimo ser profesor de ciencia de comunicación o de ciencia de la vida yo digo cuando alguien me dice no yo soy profesor y enseño a ver no así está bien si me dices pensador a ver cuál es tu problema qué estás pensando es otra cosa bueno entonces está en la universidad ya se mete a la política y le toca personalmente enfrentarse en 68 desde el 65 67 ya ¿no? y quienes están haciendo las revueltas por decir son los alumnos de blog ellos son los revolucionosos por decir ¿no? el año pasado estuve en Berlín y estaban comentando ahí algunos compañeros ya son así de edad ¿no? 70 y tantos años dicen vamos a ¿cómo se? organizar cursos de 50 años de los seminarios que en el capital nosotros hacíamos por nuestra cuenta dicen eso ¿no? inspirados en obras de blog y demás ahí ¿no? que empezaron a leer por su cuenta porque en la academia no leían estaba prohibido ¿no? en la parte oriental sí ¿no? pero en la parte occidental no y ahí está Javos ¿no? tal vez en su dormitorio o en el baño ahí ahí pero digamos en la academia no, no, no estaba estaba prohibido es decir ¿no? entonces empiezan a entrar a la política ¿no? y ¿cuál es el problema? ¿no? entonces siempre hay que saber cuando uno está trabajando la obra de un pensador ¿qué problema está pensando? ¿no? entonces dicen los estudiantes han tomado la universidad y afuera y afuera está la policía ¿no? y cada quien pues representando al estado cada quien tiene sus demandas entonces los estudiantes tienen sus demandas dicen y me eligen como no había diálogo me eligen a mí como mediador ¿no? mediador entonces va a platicar con los estudiantes le dan sus demandas todo eso con ellos va con la policía ¿no? comunica las demandas ellos también y al revés con el alcalde y así sucesivamente entonces él dice yo me di cuenta de algo que este como se llama hasta ese entonces no me había dado cuenta todo el mundo habla y da sus argumentos y sus razones pero nadie escucha al otro o sea no hay entendimiento no hay comprensión ¿no? es más dice ni yo mismo podía entender en última instancia las pretensiones digamos que estaban detrás de las argumentaciones no hay comprensión no hay inteligibilidad ¿no? entonces es un problema es un problema es un problema y este problema aparece formalizado en este libro que trae Marco teoría y praxis pero ya empieza a traerlo desde ciencia y técnica como ideología si poco a poco o si uno poco a poco va construyendo el contenido de las hipótesis y las va formulando en conceptos y luego en categorías entonces ¿cuál es el problema que está detrás? ¿no? entonces aquí son sociedades avanzadas de capitalismo entre comillas tardío porque digamos supuestamente el capitalismo inicial o primigenio o primitivo o lo que ustedes quieran ya había sido superado eso digamos en los siglos XVIII o XIX y en pleno siglo XX después de la firma guerra mundial ese salto digamos que no lo vivió tanto Habermas es del XXIX ¿no? Habermas del XXII es AP esas fechitas hay que saber bien para ubicar a qué tipo de experiencia cultural digamos han tenido acceso a ellos en el caso de Roch por ejemplo él es de 1885 entonces él vio cómo aparece el cine cómo aparece el este cómo se llaman los coches los aviones ese impacto cultural que eso significa ¿no? en el caso de Habermas ya la cosa no se está de hecho ¿no? y cómo se llama la experiencia nacía prácticamente no 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 cambio en Benjamin y en Bloch eso es y ahí los biógrafos dicen quien no ha vivido eso no entienden bueno ya ya se imaginan entonces Habermas no vivió eso AP sí vivió eso ¿no? y está en la biografía por eso es que la tematización en AP es otra es distinta es mucho más profunda mucha más es mucho más radical entonces ¿cuál es el problema? él lo dice ahí hay citas esta es la segunda edición venezolana de Milibito que significa pensar desde América Latina en el capítulo 4 se llama hacia una crítica de la zona latinoamericana ahí es donde tengo cualquier cantidad de citas al respecto dice Habermas palabras más palabras menos en los países de Europa los problemas económicos ya se han superado ya no son problemas ¿no? porque los obreros ya tienen acceso al refrigerador al televisor a un departamentito es más hasta tienen su propio Volkswagen y él está viendo por primera vez como obreros alemanes se van a pasar sus vacaciones a Grecia así como los obreros norteamericanos se van a pasar sus vacaciones a Cuba o a Puerto Rico ¿no? y él está viendo eso entonces dice con todos nosotros ya hemos superado los problemas económicos ya no son problemas los problemas económicos lo que son problemas son los problemas de comunicación de comunicabilidad esos son problemas ¿para qué no podemos ponerlo de acuerdo? nada por eso Marx ya no nos sirve ahora ¿por qué dice eso? no es una ¿cómo se llama? una afirmación más o menos alocada por decir ¿no? hay que reconocerle a Habermas la capacidad de trabajo es un buen recensionista ¿cómo sería acá en mexicano? no o sea de todo lo que lee él escribe ¿no? primero yo diría very big mistake ¿no? lo que lee no son fuentes lee comentarios de comentarios ¿no? entonces a ver hagan ustedes un seguimiento yo di una vez en una maestría de la organización de Tepeyac bueno iba a hacer una maestría sobre ciencias de la comunicación entonces yo estaba yo estaba formando a todos los licenciados que iban a ser profesores de ese postgrado entonces que les decía a ver hagan un rastreo de todas las citas que de Marx que cuando habla de Marx él este cita ¿no? el 80% mínimo el 80% de todas las citas no son de Marx son de marxistas primer very big mistake ¿no? un pensador cuando es pensador en serio se va al se va al pensador no se va a los comentaristas con blogs es igual con Benjamin que se diga ah conozco yo un blog ahora conozco bien Benjamin y leo y no solamente me da raria sino también me da risa que las cosas que él dice ¿no? entonces su formación marxista es en una época en la cual está de moda lo peor es trabajar un pensador o un autor por la moda cuando un pensador es pensador trabaja a los pensadores o autores o filósofilos o cientistas porque el problema así se lo exige o lo demanda no trabaja porque está de moda ay que chido todo el mundo lo de Habermas yo también yo también ¿no? en principio de los 90 era así ¿sí? y hay gente he visto gente en el colegio de México hacer tesis doctorales de Habermas y no entendían un carajo tesis doctorales de Hegel no entendían un carajo en serio y los conozco puedo decir el nombre nombre, apellido todo eso pero no soy desgraciado no no me gusta no es bueno ganarse la vida hablando mal de todo se dice pero le pones su sal se dice el pecado no el pecado si tesis doctorales ¿no? Habermas o el contexto en el cual Habermas está haciendo su recepción de Marx es el contexto en el cual se han descubierto los manuscritos del 44 o sea Marx es o no humanista en qué medida su obra es o no humanista hay un humanismo maliciano etcétera etcétera y ahí el concepto de la categoría fundamental enajenación y o alienación o sea se está discutiendo el Marx chavo por decir ¿no? el Marx antes de los rumbes o sea no el Marx peso pesado porque supuestamente el Marx peso pesado ya había sido digerido desde Plejano hasta la Academia de Ciencias de la Ust ya supuestamente ya estaba bien digerido ¿no? y los de Luxemburgo ni que se diga ¿no? ya se tenían los diagnósticos más perdón los diagnósticos más sólidos por decir acerca de lo que Marx había producido en el ámbito del capitalismo ya se tenía el diagnóstico de que el capitalismo era perverso por antonomasia desde el principio y por eso se iba a caer etcétera etcétera entonces bueno el problema es el socialismo como asumimos el problema etcétera etcétera es el contexto en el cual Marx digo Habermas está teniendo una recepción de Marx ¿no? o sea sin haber trabajado el capital y ahora lo que decimos nosotros Dusser dice las cuatro redacciones del capital este servidor dice las cinco redacciones del capital ¿no? sin haber conocido todo lo que Marx ha escrito para el capital que son 23 volúmenes divididos en 15 tomos que ahora está publicado en la segunda sección del mega ¿no? entonces esto lo digo porque este servidor está trabajando personalmente esta segunda sección en físico o sea tengo acceso a todo eso gracias a haber tenido contacto con el director del mega tal Gerald Huffman ¿no? y haber estado ahí etcétera etcétera bueno entonces fíjense como dato anecdótico varias veces lo ha comentado Dusser ¿no? Sánchez Vázquez su filosofía de la praxis ¿no? está bien el libro o sea sí está bien todo este tipo de cosas que sea pero Marx no es solamente el marchado por decir es un pensador dialéctico en el sentido de que siempre está no solamente atento a lo que está pasando a la realidad sino que está renovando conceptos y categorías no se queda en una sola definición ¿no? entonces pertinente a la racionalidad dialéctica no solamente es atender al movimiento de la realidad sino a la completitud de los ciclos porque van por ciclos siempre empieza termina empieza termina ¿no? entonces a el propio Sánchez Vázquez ¿no? Dusser le entrega su trabajo sobre los Grundris para que le comente Sánchez Vázquez ¿no? y Sánchez Vázquez es más o menos de esa generación también ¿no? de ese tipo de discusión etcétera y no le comentaba no le comentaba y al final ¿no? pero maestro así a ver dígame usted que piensa ¿no? de los Grundris entonces Sánchez Vázquez le dijo es que nunca he leído los Grundris y si han leído el Capital han leído el primer tomo son marxistas primer tomistas yo le digo santotomistas o sea ni siquiera los tres tomos pero menos pues las cinco redacciones del Capital ¿no? o sea ha tenido acceso a los manuscritos de Marx del joven Marx del chavo Marx ¿no? digamos hasta la guerra civil en Francia el 18 primario después bueno el manifiesto ¿quién no lo ha leído? hasta los de la hasta los de la derecha leen el manifiesto del Partido Comunista ¿no? y así en sus textos toda esa discusión todo eso ¿no? y en la bibliografía que él lee ¿no? y ahí aparecen las primeras críticas a Marx economicistas déjenme decirles este servidor ya ha dado siete seminarios sobre el Capital y es posible que el próximo año dé otro seminario en la UNAM ¿no? y nunca repito siempre estoy descubriendo otras cosas cosas nuevas ¿no? si les conto las hipótesis ya estoy creo una hora ¿me estoy pasando el tiempo? ¿estamos bien de tiempo? sí oye ¿no tienes una anécdota de Bolívar hecha en la regla? no soy tan desgraciado muy mal ¿sí está bien compañeros de tiempo? ¿no? porque como este es un escenario Javier Maciano estoy tratando de sacar las hipótesis ¿no? porque en muchos años es la primera vez que tengo más o menos un auditorio Javier Maciano ¿no? y bueno ustedes pueden entender bien y estar de acuerdo ¿no? es muy distinto a gente que no sabe digamos ¿no? Javier Maciano así entre comillas paréntesis 2014 estuve en Costa Rica y este con alumnos de Jinkiel Ammer que estaban haciendo el doctorado en filosofía en la Universidad de Costa Rica en la UCR ¿no? y los alumnos estaban encabronados porque les estaban dando clases de Javier Maciano que ni el maestro entendía los textos de Javier Maciano en 2014 ¿ve? entonces el contexto este en el cual Javier Maciano no solamente tiene la recepción de un tipo de Marx ¿no? por eso hay que dudar mucho de las modas o sea ¿qué es lo que se está leyendo? ¿qué es lo que se está discutiendo? hay que saber tomar posición y distancia y esto se logra cuando uno tiene un problema ¿no? si no tienen problema o sea fíjense en el mundo de la vida cotidiana ¿quién quiere tener problemas? en ciencia y filosofía lo primero que uno tiene que tener es problemas listo hay que buscar eso si es que uno no los tiene porque eso es lo que piensa eso es lo que va a pensar ese va a ser el leitmotiv a partir del cual uno va a desarrollar un pensamiento propio entonces no es un contexto en el cual se esté trabajando al Marx Bruno que es de los Grundris en adelante ¿no? hasta 1849 50 toda la crítica que Marx le hace al capitalismo es teórica y él mismo lo dice es teórica en el sentido de que teóricamente le está haciendo críticas conceptuales y categoriales al marco teórico del pensamiento económico clásico liberal de la economía política clásica ¿no? y en general en traducciones ¿no? no tanto en alemán sino en francés y en 1849 50 es exiliado a Inglaterra y llega a Inglaterra ¿no? y él él dice yo me voy a ir por dos añitos nada más ¿no? pero pues ahí se quedó a vivir hasta hasta el final de su vida ¿no? entonces este es un Cuauhtémar que es se va empobreciendo poco a poco es él es hijo de la burguesía y su esposa de la nobleza ya tiene mucho dinero ¿no? y se van empobreciendo y de hecho cuando este es exiliado a Francia casi Marx no tiene dinero quien más o menos puede tener acceso a tener dinero es su esposa porque se le acaba de fallecer un familiar y va a cobrar este la herencia va a cobrar la herencia y de ahí se va a ir a Inglaterra entonces le dice mi amor porque se llamaban que linda es relación la demás con su como se llama con su Jenny von Westphalen se lean sus poemas que lindos son poemas bueno le dice dos añitos dos añitos hasta que pase todo eso después de eso vamos a volver o a Francia o a Alemania ¿no? hasta que lo bajen al Kaiser este bueno pues ahí se quedó viviendo toda su vida y evidentemente cobra algo pero como tienen acceso a un tipo de consumo más o menos se le va ratito lo gastan el dinero ya a la pobreza entonces dice más ¿qué hago? ¿no? y él por ahí daba a los cuates él dice que le dicen ¿no? pero mira ¿sabes qué? aquí está en el paseo de la reforma está la bolsa y hay muchos judíos que tienen dinero y ahí puedes recortar dinero para los inmigrantes alemanes que no tienen ni que comer si, como no se le va ¿no? y no es que los inmigrantes alemanes no tengan dinero él también no tiene dinero pero tiene digamos qué sé yo digamos 50 mil pesos o un millón de pesos porque si digamos tiene ¿no? para algo para el año le dicen ¿por qué no lo metes a la bolsa? que puedes ganar algo de dinero pero ¿en qué? pero fíjate mira aquí está no solamente la bolsa allá al ladito está la biblioteca y ahí llega todo tipo de información no solamente de todas las colonias inglesas sino del mundo de cuánto vale cada mercancía sí entonces va pues dice Marx ¿qué hago? ¿me dedico a la bolsa o no? su pensador perdón su pensador listo ya se acabó y ahí descubre una cantera o sea no una ni no una cantera de información del capitalismo en cuanto el ya no es digamos meras teorizaciones hay cualquier cantidad una bibliografía de todo lo que se ha escrito sobre el mercado y el capital pero a su vez cualquier cantidad de información empírica que le llega al día porque el inversor necesita tener este información así es el problema del internet en real o sea cuánto cuesta tal mercancía cuánto se está vendiendo en cuanto a comer etc necesita tener todo eso Marx tiene la posibilidad de hacer eso desde 1850 se pone a trabajar todos los días hasta 1857 7 años ahora empieza a hacerle la crítica al capitalismo pero no como crítica teórica sino empírica es una diferencia sustancial y él pensaba Marx pensaba ¿no? de que hasta antes de ir a Inglaterra él pensaba de que el caldo de cultivo ideal para que haya una revolución es que haya una gran crisis económica en la cual el proletariado se sienta profundamente afectado y entonces sale a las calles a luchar y produce la revolución es lo que pensaba y todo ese marxismo digamos juvenil que se formó con los textos de Marx del chavo Marx ¿no? si el chavo lo ve pensaba en eso de pronto llega Marx a Inglaterra y se da cuenta que no es así ¿no? entonces en 1857 a principios de 1857 él descubre que se viene desde Estados Unidos una gran crisis económica las crisis cíclicas y dice esto va a llegar aquí a Inglaterra y después a Europa no dice ahora es cuando escribir el capital para que el proletariado se oriente teóricamente en su acción política para hacer la revolución como loco compañeros en menos de 6 meses escribe los gruntes yo les desafío a cualquiera de ustedes si chavos así bien ¿no? no escriban un gruntes copien el gruntes en 6 meses en un año en un año en un año copienlo así hermano no lo van a hacer hasta ahora nadie lo ha hecho siempre los desafío ¿no? o sea Marx no copió él escribió producto de todos esos años necesito tener una visión así inmediata de resultados de toda mi investigación y escribe los gruntes ¿no? 1857 1858 la introducción empieza en julio y termina más o menos en agosto septiembre en principios de septiembre y lo deja fines de septiembre principios de octubre empieza el manuscrito y lo termina en marzo ¿me? es octubre noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo menos de 6 meses escribe los gruntes y dice choncholote ¿qué capacidad de trabajo? es el genio compañeros de esos hay que aprender no dejar de la masa y de pronto llega la crisis y no se mueve en 1859 cuando escribe y publica la contribución Marx ya sabe eso que no es suficiente una crisis económica para que haya una revolución es más más adelante ¿no? 1865 por ahí están en las cartas él se da cuenta cómo es que hasta la clase obrera se puede a burguesas dice wow son los obreros ¿no? consumen lo que consumen o compran lo que compran en los mismos supermercados que los burgueses aspiran a comer lo mismo que ellos y la reflexión de eso lo escribe su dialéctica bueno yo yo la llamo dialéctica de la producción consumo es el tema del capítulo sexto inédito Claudio Napoleón wow el gran marxista italiano sirve un comentario ni siquiera se dio cuenta de que ese es el tema este servidor lo descubrió y lo estoy exponiendo desde que me dieron el premio y me estaban unos frutos impresionantes compañeros no es nomás consumir cualquier mercancía dice Marx ¿no? dice en la mercancía en cualquier mercancía está contenido el mercado mundial eso dicen los grunios más adelante la modernidad cuando consumo especialmente el alimento capitalista y moderno lo que estoy subjetivando es todo eso ¿qué tal? no es nomás consumir cualquier mercancía compañeros no es nomás tenerse cualquier librito eso ya después con la neurobiología lo dicen a eso ya me ha llegado a ver más ¿no? bueno se da cuenta Marx de eso ¿no? entonces cuando escribe los nubis él dice voy a empezar del mismo modo como trabaja la economía política ¿no? entonces dice la economía política el modo como empieza su reflexión está bien dice porque empieza de la totalidad abstracta empieza la población porque todavía no tienen un conocimiento de lo que sea la sanidad por eso al principio la economía política se llama economía nacional ¿no? entonces piensan en este caso un país una nación Inglaterra ¿no? entonces a ver ¿cómo es que puedo conocerla? ¿no? ¿qué es aquello que hace Inglaterra que es aquello que es economía sea lo que es economía? ¿por dónde empiezo? no de pie con bola empiezan por una totalidad abstracta sin contenido que se llama población ¿qué es aquello que hace que el mexicano sea mexicano? más o menos una pregunta así es empieza y poco a poco por abstracciones van llegando a una abstracción fundamental ¿no? el ascenso de la totalidad ¿no? a lo abstracto a la determinación más simple y o singular ¿no? ¿qué es el dinero? dice ese descenso está bien pero dice está mal en última instancia porque no hacen el ascenso se quedaron ahí y está pensando en términos dialécticos primero descendemos pero una vez que se ha llegado a la determinación más simple que supuestamente explica el todo ahora hay que hay que ascender y esa claridad la logra más cuando termina los gruntes por eso es que cuando empieza a escribir la contribución no empieza por el dinero sino que empieza por la mercancía que dice el dinero es también una mercancía ¿no? aquí el dólar se compra se cotiza todos los días ¿no? compañeros el dinero es también una mercancía ¿no? eso hace Marx porque no solamente hizo un descenso sino que hizo otro ascenso el ascenso que no hizo la economía política clásica ¿no? y por eso él la contribución él empieza con otra determinación porque ya el otro descubrió otra determinación se va a empezar por la mercancía el capítulo de la mercancía el capítulo del dinero y ahí se queda el capítulo del capital no, no, no la cosa no está clara todavía capítulo del capital es todos los manuscritos del 61 al 63 en español en general el máximo conoció solamente tres tomos editados por Karl Kauski ¿no? que se conoce como teorías de plus valor ¿no? y el editor dice pero no han publicado ni el primero bueno son seis volúmenes entonces de los seis volúmenes Kauski publicó el segundo el tercero y el cuarto pero no publicó ni el primero ni el quinto ni el sexto y dice ese es lo más fundamental ese es Marx Marx y ahí bueno esos seis volúmenes es el capital es el capítulo del capital ¡guau! o sea de haber hecho el descenso volvió a ser otro ascenso entonces dice Marx ahora sí tengo la película completa entonces ahora sí voy a escribir el capital y por dónde empieza ¿no? es la tercera redacción ¿no? nunca el masismo leyó este la tercera redacción los manuscritos del 63 al 65 ¿no? o sea porque el 66 publicó el primer tomo ¿no? el manuscrito del 63 son tres tomos así el primero es más o menos corto y el tercero es más o menos voluminoso pero el segundo ese es el chonchono ¿por qué? ¿por qué Marx dice a ver voy a empezar de nuevo desde el capítulo de este el que la mercancía está escribiendo uno de los capítulos y dice no necesito tener una visión en conjunto de la totalidad concreta entonces escribe el segundo tomo que es lo que corresponde al capítulo perdón al tercer tomo del capital o sea para volver a descender necesitaba primero tener otra visión otra comprensión de la totalidad concreta ¿listo? y ese es el tema del tercer tomo o sea para escribir el capital que es el relativo a la mercancía primero tuvo que haber escrito Marx el tercer tomo ¿no? y después de eso el segundo tomo ¿no? que es el de la circulación y después de eso ahora existe en condiciones de escribir el capital y es el que conocemos ¿no? y hay dos redacciones todavía ¿no? cuando uno lee de ese modo a Marx ¿no? decir que el capital es un libro de economía es una forma superficial de hablar es una forma popperiana de referirse al capital es una forma de quedarse en la mera apariencia porque la idea de ciencia en popper es una sistematización de las apariencias es una tendencia al ente en tanto ente y compararlo con otros entes describirlos del mejor modo posible ónticamente y alto en cambio Marx dice lo que la ciencia en este caso de la ética hace y o debe hacer es mostrar que es aquello que está contenido en el aparecer del émote ¿no? en la ciencia de la lógica en la doctrina del ser dice todo ser humano se enfrenta inmediatamente a entes ¿no? todos esos entes les aparecen con sentido porque todos esos entes le aparecen siempre en el contexto de la realidad cuya formalización la conocemos como el ser por eso el primer paso de la ciencia es la doctrina del ser ósea cuando nos enfrentamos a un ente a través del ente ya estamos enfrentados al ser ósea a la realidad eso quiere decir ¿no? y la razón se eleva al ámbito de la ciencia cuando a partir del ente se remonta hacia aquello que está presupuesto entonces dice nosotros salimos a la realidad lo primero que nos enfrentamos son puras mercancías puros entes mercancías y podemos ponerlos a discutir esta mercancía por ejemplo no es lo mismo que esta otra mercancía no es lo mismo que esta mercancía no es lo mismo que esta mercancía pero por qué nos llamamos mercancía hay algo que hace que todas estas diferencias sean equiparables a algo gracias a lo cual podemos entender entonces dice la racionalidad o mejor la razón se eleva del ámbito de la apariencia o del mero aparecer cuando se remonta hacia el cuesta presupuesto en el aparecer del ente en este caso de la mercancía digamos de la información en tanto información o de la descripción del hecho como información entonces dice Marx que esto quiere que está presupuesto en toda mercancía trabajo humano pero no es cualquier tipo de trabajo humano es trabajo humano impago es un tipo de trabajo que está presupuesto gracias a ese tipo de trabajo impago dice Marx ¿cuál es el contenido de la mercancía? las relaciones sociales ¿qué son las relaciones sociales? las relaciones sociales son las relaciones de dominio y exportación en Marx la relación social es negativo no es positivo el máximo no se da cuenta de eso ¿no? relación social es dominio del trabajo humano exportación de la naturaleza exportación del trabajo humano dominio de la naturaleza gracias a eso existe la mercancía capitalista barata entonces ¿qué es el presupuesto? un tipo del trabajo humano y la exportación de la naturaleza si no hay trabajo humano en la naturaleza no hay mercancía listo pero no es en general si no es un tipo de exportación del trabajo humano un tipo de exportación de la naturaleza gracias a eso hay no solamente mercancía capitalista sino también dinero capitalista en el mercado capitalista listo y entonces se abre a la doctrina de la esencia o sea ¿qué es la esencia? ¿qué está detrás del aparecer? y ahí se puede revelar lo que está contenido de mercancía el misterio oculto en el aparecer de la mercancía cosa que tiene que negar el capitalismo y lo hace muy bien Popper por eso es que la ciencia moderna en este caso popperiana es pertinente al capitalismo porque encubre niega hace desaparecer el misterio de la dominación y por eso es que quienes parten de esa idea de ciencia están tranquilos no se hacen ningún problema porque no ven el problema pues en cambio la ciencia de mercancía hace ver el problema lo primero que dice es algo que está contenido en esto y que explica el misterio de esto hay que remontarse entonces descubre que hay trabajo humano y cuando llega al trabajo humano entonces se encuentra se encuentra con el trabajador como le aparece al capitalista el trabajador como mera mano de obra como mera mercancía indiferente le importa un soberano por otro es mujer varón niña niño judío pueblo originario le importa pero lo único que le importa es que trabaje bien durante la jornada de trabajo entonces yo pongo el ejemplo del inmigrante es inmigrante en los Estados Unidos desaparece cualquier cantidad de inmigrantes físicos químicos doctores comunicadores cientistas de la comunicación obreros campesinos lo que sea hombres, mujeres todos están desesperados de encontrar trabajo entonces ve el el empleador que ni siquiera es el dueño sino que es un capataz por decir como sería manager y hay distintos tipos de hermanos entonces lo primero que se fija es que si es fortachón que puede trabajar bien todo eso hacerse explotar bien durante las ocho horas de trabajo si aparece medio flacucha esa así sea geniecillo tenga cien mil doctorados ¿qué importa un para otro? ¿qué le interesa eso? o sea es una humanidad abstracta sin contenido esa es la idea de ser humano que ha producido la modernidad por eso la modernidad es abstracta o sea formaliza todo tipo de contenido en el sentido de que el contenido lo hace desaparecer por eso la ciencia moderna es formal y la ciencia de Popper es formal la de Weber es formal la de Kant es formal y las reflexiones relativas al lenguaje en Habermas también va a ser formal por eso esto es una de las condiciones ¿no? entonces Marx dice pero todavía no hemos llegado a lo que sea ciencia que es el momento de la razón y del pensar pues me invito ¿qué significa pensar? eso a cada momento está intentando aclarar eso así vamos a lo que sea el pensar o sea la razón cuando nos ubicamos en el plano de la doctrina del concepto ¿qué es el concepto? el concepto es el conocimiento de algo es la definición de algo o sea ustedes los muchachos cuando quieren saber algo a ver digamos ¿qué es comunicación? el concepto el concepto ¿cuál es la definición de comunicación? ah comunicación tal, tal, tal ah ya ahí es lo que es comunicación este concepto como conocimiento es el resultado de no es el apartir es la consecuencia es el resultado de por eso es un conocimiento el concepto es un conocimiento de algo y Hegel se pregunta el concepto del concepto ¿cuál es el conocimiento del conocimiento? ¿cuándo puedo decir que he conocido a algo? ¿no? ese es el tema de la evolución del concepto entonces ¿cómo se ve eso en Marx? eso se ve más cuando más se pregunta bueno ¿y qué es aquello que está escondido en el aparecer del ser humano concebido como mercancía? como mero trabajador Él descubre los poderos ideales las grandes utopías los grandes mitos el ser humano sin mitos no es ser humano sin utopías no es ser humano sin modelos ideales no es ser humano sin ideologías sin creencias no es nada todo lo que hacemos lo hacemos por algo que es trascendental más allá de nuestra mera corporalidad empírica cuando tenemos una relación de pareja por ejemplo lo tenemos porque hay algo hay una idea de lo que eso pueda ser o pueda significar que le da sentido a ese tipo de praxis en el trabajo en el estudio etcétera etcétera de lo que es imposible y la teoría del fetichismo sirve para mostrar que lo que está presupuesto en el concebir del ser humano como mero trabajador como mera mercancía en el capitalismo es falso y que está muy bien formalizado en la ciencia y la lógica que es la idea de Dios producida por el protestantismo luterano alemán burgués europeo occidental machista filipno fratricida matricida en el sentido de este pachamama y así sucesivamente más dice uy no esto es un fetiche es un Dios falso no entonces si es falso yo no puedo partir del modelo ideal que está detrás de la economía política clásica pero tampoco de la filosofía clásica alemana entonces tengo que partir de otro modelo ideal imaginemos el reino de la libertad es otro modelo ideal y por eso es que la reflexión más dura de Marx fíjense la barbaridad que voy a decir en última instancia es teológico yo estoy hablando de la iglesia nada de eso no soy creyente yo no voy a la iglesia ¿qué más se está dicho en el siglo XX? científico más que la crítica de la religión sí critica a la religión pero a la religión fetichista fetichizada porque en última instancia es imposible un ser humano sin un tipo de creencia y Popper el fin de la utopía dios a las utopías lo único que sería que quede es esta entonces dice fíjense es un Lutero revivido cuando dice quien quiera hacer descender el cielo en esta tierra lo único que va a hacer es producir el infierno ¿no? y quienes quieren hacer descender el cielo en esta tierra son los socialistas son los comunistas son esos son esos son los que hacen de esta tierra un infierno hay que acabar con eso entonces hay que quedarse con este infierno con este infierno que es lo único que hay no hay más olvídense ¿no? todos lo hacemos todo por dinero por egoísmo porque el ser humano por naturaleza es egoísta y con el modelo neoliberal es codicioso es ambicioso nunca se conforma con lo que tiene ¿no? ese es el ser humano ¿no? falso es una idea de ser humano ¿con quién empieza con Lutero? la cosa teológica toda la ciencia moderna seculariza como eso es una discusión algo que tenemos bien cartografiado ¿no? es una discusión con Thomas Munzer en Thomas Munzer y en toda la guerra fueron dos siglos compañeros hasta el siglo principios mediados del siglo 16 de luchas campesinas ¿no? que fueron desde el norte de Turquía hasta el sur de Inglaterra son alguien impresionante los campesinos que querían hacer descender al cielo a la tierra y tenían una antropología la antropología decía que el ser humano es bueno por naturaleza porque es criatura divina por eso tiene el bien dentro y porque tiene el bien dentro puede hacer lo bueno en nuestra tierra puede dar la vida por el prójimo por los hijos por los amigos etcétera etcétera viene el útero y dice ¡naaa! eso es herejía porque el ser humano es pecador por naturaleza nada lo hace si no es por egoísmo ¿no? entonces quien dice que es hijo de Dios está cometiendo herejía porque todos somos producto del pecado o sea la relación erótica nuestra decisión bisexual es pecaminosa para el mundo desde Adán y a todos somos producto del pecado entonces llevamos el mal dentro y por eso no podemos hacer nosotros nada bueno en esta tierra allá quien sabe pero en esta tierra no ¿no? y quien se oponga a lo contrario es ese eje la secularización de eso es la economía política ¿no? Adam Smith es un teólogo presbiteriano 10 años él hizo la inversión del evangelio para acomodarla a las ideas pertinentes a la economía política en su ya no recuerdo el texto de ¿cómo se llama? la mano invisible ¿perdó? la mano invisible no se llama el origen de la riqueza ese es ese es el texto clásico de la economía pero 10 años antes escribe un libro en el cual el partidos del evangelio muestra cómo es que se puede arribar a que ser egoísta es bueno ser mentiroso es bueno es el tipo de cosas ¿no? o sea invierte ¿cómo se llama? teoría de los sentimientos morales eso se llama está publicado por el punto de cultura económica ¿no? 10 años hace inversión de tal modo que cuando llega al origen de la riqueza ¿no? ya el ser humano es egoísta por naturaleza todo lo hace por egoísmo entonces la forma en la cual podemos poner límite a nuestro egoísmo es un contrato y como nadie cree en la palabra tiene que ser firmado ¿no? entonces el bien no existe adentro existe afuera solamente es un acuerdo es un poner límite a nuestras voracidades por decir a nuestros egoísmos etcétera etcétera entonces Marx no puede partir de eso entonces parte de la idea del ser humano como el ser supremo para el ser humano es otra antropología que la acompaña durante toda su reflexión y que la remata en el capital al final del capítulo 23 cuando él dice en una cita que hace de un poema de Horacio dice algo así como una tragedia larga una gran una profunda tragedia le acontece a Roma que es el fratricidio quiere decir que el capital en este caso la ciudad moderna la ciudad burguesa ahora tengo bien registrado se construye siempre en un asesinato fundante en el caso de Roma este el fratricidio de Rómulo por Roma y en el caso de la ciudad moderna es el asesinato del campesino y de todo aquello que tiene que ver con el campo desde ese entonces el burgo era nada o sea todo lo que es la vida surgía en el campo el burgo era nada entonces el burgo cuando se siente amenazado los protoburgueses tienen que derrumbar destruir completamente toda la cultura campesina que era profundamente matriarcal ¿no? y entonces es posible no solamente el surgimiento del burgo sino también del capitalismo entonces es normal es natural que el ser humano sea egoísta es más es bueno la que funcione el capital el capital es bueno que sea si no no funciona el capital es más yo no puedo partir de eso tengo que partir de otra idea de ser humano ser humano como ser supremo para el ser humano entonces ahí puede invertirse en la dialética de Hegel la dialética de Hegel está desarrollada en tres momentos ¿no? doctrina de el ser de la esencia y del concepto pero su remate político está la filosofía del derecho en la filosofía del derecho recién muestra el tipo de sujeto que atraviesa todo este tipo de racionalidad cuando dice ¿quién es el ser humano? o sea ¿quién es el sujeto del derecho? el sujeto del derecho es el sujeto que es capaz de propiedad es el sujeto que es capaz de objetivar a través de la voluntad su subjetividad en una propiedad propiedad privada quien no es capaz de propiedad privada ese no es ser humano no es sujeto del derecho y un plumazo punto y todos nuestros pueblos originarios no son seres humanos ahí es la formalización del derecho moderno ¿si se entiende compañeros? ¿no? Tosmar dice ¡horror! y por eso la crítica empieza con la filosofía del derecho de Hegel ahí donde desarrolla yo llamo antropología dialética que atraviesa toda la dialética de Hegel y por eso deviene en otro tipo de modelo ideal imaginemos el reino de la libertad pregunta ¿de todo esto estuvo noticiado Habermas? respuesta N.O. 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 así como dice el chavo del otro o sea su paz no sirve para nada vuelvo a la cita ¿no? esto de que Marx era productivista pues eso eso dirán los marxistas charuchos por decir pero esta cita que dice ¿no? el propio Habermas en el sentido de que el problema ahora es que no es que no nos ponemos de acuerdo el problema no es el hambre está hablando mediados fines de la década del 60 ¿no? toda la explotación que el capital productivo hacía en primer mundo después de la segunda guerra mundial pasa a tercer mundo todas las industrias altamente contaminantes y altamente cabronas pasan a tercer mundo donde estamos empezando a tener todo tipo de problemas consecuencias de las políticas económicas del capitalismo son nuestros pueblos el hambre y la miseria están incrementando están apareciendo pero a escalas geométricas y en Europa están gozando de eso entonces dice Habermas está desde el punto de vista yo siempre digo de los de Polanco o Santa Fe ay pues no hay problema todo está bien ¿no es cierto? pero nos resta desde el punto de vista de los de Ixtapalata etcétera etcétera y aquí están pasando duro por eso más es pertinente porque ahí dentro no hay problema en cambio dice no aquí el problema no es del hambre no es de la explotación el obrero está bien ya está votando la socialdemocracia debe sido bien marxista ahora está volviendo bien capitalista ¿no? el problema ahora es de comprensión de entendimiento ¿no? ¿qué quiere decir esto? quienes habían estado trabajando problemas relativos a comprensión y entendimiento son reflexiones relativas al lenguaje Wittgenstein Peirce Heidegger ¿no? los esto los maduros los duros se ponen a trabajar porque descubren un problema que es cierto ¿no? a ver esta preguntita está muy bien ¿no? ¿es posible conocer esto en tanto que esto? al margen del lenguaje ¿no? el giro lingüístico que es el pasaje del positivismo tradicional clásico al giro lingüístico es el siguiente para poder conocer no solamente este ente sino cualquier ente es imposible hacerlo sin la mediación del lenguaje sin palabras porque para referirme a esto ya estoy utilizando esto botella envase marca agua y todo es palabra es imposible que yo me relacione con cualquier ente que aparece en la realidad sin el lenguaje es cierto es cierto entonces para conocer esto ¿qué es aquello que tengo que hacer? ahí está el giro del giro lingüístico y donde empieza toda la revambada donde el problema no es el ente en tanto ente el problema son las palabras entonces se olvidan del hecho ¿si se entiende compañero? se olvidan de la consistencia del hecho y se vuelve mera especulación cuando fíjense ahora estaba hablando un seminario sobre Benjamin yo yo en el seminario en el seminario que teníamos con Dussel aquí en Marcos Testigo hemos revisado Virgen y los alumnos Peirce y los alumnos Adros Appel Rorty etcétera etcétera ¿no? como como tematizan el problema del lenguaje y de pronto hay un montón de cosas que se nos iluminan con Benjamin las reflexiones relativas al lenguaje en Benjamin es superior este todos los audios están colgados en una página que tenemos que se llama Seminario del Capital recién estamos creando como se llama una página propia que se va a llamar Cátedra Juan José Bautista ahí vamos a colgar todos los todos los cursos ¿no? pero en estas reflexiones relativas al lenguaje dice Benjamin ¿por qué todo lo que nos aparece en la realidad es inteligible? ¿se entiende la palabra inteligible? o sea que sí se puede entender así ¿por qué? ¿por qué? dice porque toda la realidad está atravesada por el lenguaje atravesada la física cuántica dice todo lo que es en la realidad tiene un contenido informativo ¿no? o sea tiene un momento cognitivo eso quiere decir ¿no? entonces dice todo todo lo que nos aparece en la realidad está atravesada por el lenguaje atravesada por el lenguaje quiere decir no sólo que se puede conocer sino que se puede inteligir lo que de subjetividad está contenida en el aparecer de todo en la realidad y eso es espiritual eso dice Benjam ahora para decir eso él parte de una filosofía de la historia del lenguaje que es de origen bíblico judío es una reflexión de el modo como aparece el lenguaje la tematización del lenguaje en la Biblia en el Bereshit o sea para poder entender eso nos hemos metido a todo el tema eso años entonces ¿cómo aparece la palabra? la palabra aparece de modo creador o sea la palabra es creadora que se haga la luz pum se hace la luz que se haga el agua pum se hace la luz que se haga las estrellas pum así que se haga el ser humano pum la palabra es absolutamente creadora y después de eso pasamos al ámbito del humano cuando le dice Dios a Adán Adán ¿qué quiere decir el ser humano? Adán viene de Adama Adama quiere decir la tierra ser humano porque proviene de la tierra eso quiere decir está hecho de la tierra está hecho de la tierra quiere decir fíjense quienes ayudan a entender son los pueblos originarios ¿no? entonces cuando dice Dios hagamos al ser humano la pregunta es ¿a quién le está diciendo eso? hagamos al ser humano todos los cristeros que dicen está hecho de los ángeles ¿no? los pueblos originarios dicen están diciendo a la pachamama ¿no? hagamos al ser humano cuando le dice a la pachamama hagamos al ser humano ¿qué está diciendo? está diciendo hagamos el amor ¿qué tal? esa es otra idea bueno entonces después de que hace al ser humano le dice al ser humano ahora pon nombre a todos aquellos que aparecen en la realidad son los animales tú vas a hacer algo tú vas a hacer pibre tú vas a hacer entonces dice es la edad en la cual hay una correspondencia entre la palabra y la cosa o sea la palabra designa lo que es la cosa hay una identificación inmediata es la potestad y capacidad del ser humano y hasta ahora tiene el ser humano esa capacidad si los cientistas de la comunicación tuviesen conciencia de esto ¿no? eso sí que es fíjense con la palabra nosotros creamos sentido en la realidad con la palabra hacemos que la realidad sea lo mejor o lo peor o sea damos sentido a eso y la ciencia de la comunicación ha perdido eso porque piensa que el lenguaje es objeto o sea pensar que el lenguaje es objeto no había entendido dice Benjamin un carajo bueno estoy diciendo mis palabras ¿no? pero eso dice Benjamin ¿no? entonces dice cuando hablamos cuando nos referimos a lo que sea la realidad y hacemos uso del lenguaje hacemos que en el lenguaje aparezca no solamente la realidad sino que tenga voz todo lo que no tiene voz humana ¿por qué? porque como el ser humano es Adamá dice es la síntesis el ser humano del universo por eso puede hablar del universo en él está contenido todo mineral, natural todo está contenido por eso él puede ser inteligente es otra reflexión relativa a lo que sea el lenguaje ¿por qué? porque es una reflexión relativa al contenido no es una vera formalización entonces Habermas cuando llega a esta el problema es el acuerdo es el entendimiento bueno ¿cómo podemos ponernos de acuerdo? ahí vienen los actos de habla performativos ¿no? ¿pero no están los constatativos? bueno supongo que todos ustedes ya lo han dematizado del modo más hasta lo pueden marcar entonces llega a los actos de habla performativos dice estos son los meros meros ¿no? los que tienen que ver con las promesas ¿no? y déjenme decir el performativo no lo descubre él lo descubre Apple trabajando a Pierce ¿no? porque en Apple el problema no es cómo nos comunicamos es cómo comunicándonos reconstruimos la comunidad su programa distinto al de Apple porque Apple todavía tuvo experiencia de lo comunitario dice fácticamente ya no existe eso pero siempre lo presuponemos en la comunidad de comunicación ideal o la comunidad ideal de comunicación ¿no? y esto lo tengo así bien marcado porque ese ha sido el tema que discutí yo con él la diferencia entre comunidad ideal de comunicación y comunidad real de comunicación ese ha sido mi tema el que discutí con él ¿no? entonces hay que darle una fundamentación a esto cuando un acto de habla es racional y por eso partir de los autores en los cuales uno va a fundamentar prácticamente en última instancia es cuestión de vida y muerte entonces no hay desde la perspectiva del marxismo un filósofo que haya pensado el problema de la racionalidad en las acciones económicas o políticas ¿no? pero en el ámbito de la sociología de ver si había pensado que es aquello el problema de que es aquello que hace que un acto sea racional el problema de la racionalidad ¿no? medio fin todo acto cuya mediación es un medio tendiente a un fin es racional en el sentido de que se puede evaluar cuando esa pretensión está entablada explícitamente explícitamente un sujeto entabla un fin y los medios para llegar a alcanzar ese tipo de medio esa acción es racional en cuanto no solamente se le está entablando explícitamente sino que está abierta a su evaluación ¿no? no solamente si ha sido no racional sino si ha sido una exitosa es un criterio de racionalidad que él lo lleva al ámbito del discurso o la discusión pues llega al problema de la racionalidad pero como parte debe ver ¿de dónde parte debe ver Kant? y Kant es quien formaliza la idea de conocimiento a partir de la realidad que la burguesía ya está produciendo el problema no es producir esta aquella o aquella mercancía el problema es producir mercancías el contenido olvídate el problema es que de ganancia o sea desde el principio tiene que ser formal si alimenta o no ese no es problema si abriga o no ese no es problema el problema es que de ganancia por eso la racionalidad formal es pertinente no solamente al capitalismo sino también a la modernidad y eso lo formaliza muy bien en el ámbito de la ciencia social bebe yo lo que sugiero es que a lo mejor podríamos redondear un poco y luego permitir algunas intervenciones y entonces estos cinco minutos que me quedan porque yo creo que ya estoy en dos horas ¿no? si más o menos tiene sentido Kant es quien formaliza que fíjense cuando me di cuenta de esto ni Heidegger se da cuenta y eso que Heidegger es quien formaliza la idea de que hacer filosofía es aprender a preguntar ¿no? una cosa es preguntar acerca de algo y otra cosa es preguntar acerca de la pregunta eso es filosófico ¿no? en Kant está explícita la confusión o el pasaje de lo que significa preguntar a lo que significa interrogar para Kant preguntar es interrogar interrogar es el tipo de acción interrogativa que hacen los de la CIA y el Pentágono en la base de Cuba ¿cómo se llama? en Guantano eso es interrogar y lo dice en la introducción muy bien ¿para qué preguntamos? para arrancarle a la realidad aquello que nosotros queremos saber no es lo que ella sea porque ella en sí misma no tiene sentido ¿si entiendo? sea objetualizado completamente a la realidad se le ha quitado de contenido ¿no? entonces esa formalización de una idea de racionalidad le llega a Weber y cuando se digiere no solamente Weber sino en este caso Kant también le llega a Habermas o sea no han tenido otra forma por eso que estén muy grandes a Habermas no han tenido un carajo de Marx y la ingeniedad de los marxistas ¿no? para entender a Marx no es un gran marxista wow que tiene cualquier cantidad de recensiones sin citas textitos de textitos de textitos pero ha trabajado las fuentes no no ha trabajado pues o sea no sirve no sirve usted apretando cualquier cantidad del argumento ¿no? porque la realidad ella en cuanto en cuanto tal tiene contenido nuestros pueblos milenarios tienen un conocimiento que hasta el día de hoy sigue funcionando que si no funcionar habrían desaparecido como pueblos y culturas hace siglos y aparece como alternativa frente a la barbarie del capitalismo y la modernidad porque ellos son nada sin concebir a la naturaleza como objeto todo hagan de cuenta todos los sabios más sabios de toda la historia de la humanidad ¿no? sin naturaleza habría vida sin naturaleza no somos nada y cuando la concebimos como objeto es la gran barbarie del capitalismo y la modernidad es la única civilización siempre digo siempre digo que tuvo la insensatez de convertirla de constituirla a la naturaleza en objeto cuando se la objetualiza se la vacía de contenido se la vacía de contenido quiere decir se vacía la posibilidad de tener un criterio para la producción y reproducción de lo que sea la vida en concreto no solamente de un grupo no solamente una cultura o una civilización sino de la humanidad toda incluyendo la de la naturaleza cuando se vacía ese tipo de contenido se vuelve en una mera forma y perdemos todo horizonte de contenido y o de criterio para poder desarrollar otra idea de lo que sea nacionalidad en este caso comunicabilidad lingüística y o lenguaje por eso la comunidad económica europea está en crisis y supuestamente el gran ideólogo era Habermas si lo dice en la década del 80 en sus manuscritos bueno está por la editorial no sabíamos este libro es Amar Península ahí está ¿no? donde él está hablando con el parlamento ¿no? el europeo donde está delineando prácticamente la política mediados fines de la década del 80 ¿no? y está en tal crisis ¿no? que la anterior secretaria de estado norteamericana ni siquiera del Trump sino del Obama Victoria Nuland ¿no? en Europa se dio el lujo de decir frente a los problemas europeos fuck you ¿qué han dicho los europeos? nada calladitos bien bonitos los filmen miren los de decir de todo no ¿por qué? no solamente por el no haber trabajado digamos a los pensadores en sus fuentes en este caso digamos Marx sino el haber confundido a su realidad con la realidad cuando él cuando Habermas dice que ahora la clase obrera ¿no? ya 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 lo ha logrado o sea ya no hay más problemas económicos está pensando exagerando en el 30% de la humanidad el resto está fuera esa posición es universal no es local es eurocéntrica toma a Europa como si fuese el único lugar a partir del cual se puede hacer ciencia y la realidad está demostrando de que todo eso es la teoría sirve para la carilla sí pero para construir lo que sea una alternativa distinta a la cual nos ha legado el modelo neoliberal imposible muchas gracias por la paciencia de escuchar muchas gracias